Hola chicos, bienvenidos a tus reseñas top. ¿Quieres saber cuáles son las mejores envasadoras al vacío de este año? Pues quédate y suscríbete. Es importante que sepas que la lista está basada en nuestra propia opinión, investigación y comentario de los clientes. Si deseas obtener los precios actualizados de cada producto, puedes hacer clic en los enlaces de la descripción. La envasadora AG3200 es ideal para quienes quieran ahorrarse tiempo de trabajo en la cocina. Conserva los alimentos de la mejor forma, sin perder la frescura ni sus nutrientes. Con su diseño de plástico ABC, esta pequeña envasadora es muy resistente, liviana y fácil de usar. Todas sus funciones se encuentran en su panel touch, el cual es muy intuitivo. Posee funciones de envasadora de todo tipo y su presión de vacío es muy potente, por lo que te garantiza un cierre hermético en un tiempo de entre 6 a 12 segundos. Ventajas Sus bolsas gofradas resisten a cocciones sus vid. Los alimentos que hayan sido sometidos al sellado al vacío pueden colocarse directamente en agua hirviendo o microondas. La cocción finalizará directamente dentro de la bolsa gofrada. Puede envasar alimentos secos y húmedos. Los alimentos húmedos suelen ser más delicados, por eso cuenta con una función de envasado húmedo, el cual utiliza menos fuerza de succión para no dañar el alimento. Envasadora portátil y resistente Su diseño de plástico ABC hace de esta máquina un artefacto resistente a golpes de todo tipo. Además, al estar con su vida en plástico, es súper liviana y transportable. Es muy veloz para amasar. En un tiempo de entre 6 a 12 segundos tendrás el vacío listo. Desventajas A diferencia de otras de gama más alta, esta pequeña envasadora no cuenta con bandeja de líquidos antibacteriana, por lo tanto, evita envasar alimentos que contengan mucho líquido, así evitarás mayores inconvenientes. Esta envasadora doméstica de la prestigiosa marca Food Saver es la mejor opción de gama media que hay en el mercado. Cuenta con una excelente relación precio-calidad y es una de las más vendidas para uso doméstico profesional de Amazon. ¿Qué ventajas ofrece la envasadora doméstica Food Saver B2-860? Su banda de sellado es el doble de ancho que otros modelos, proporcionando un sellado resistente y seguro para conservar los alimentos a la perfección. No ocupa espacio Pensada para poder almacenarla de manera fácil en cualquier rincón de la casa, es compacta y se puede guardar de forma vertical ahorrando mucho espacio. Puede envasar líquidos al vacío en botellas o tarros con la ayuda del tubo de succión que viene incluido con la compra. Envasa alimentos delicados sin dañarlos. A través de su función de sellado manual, permite controlar las fuerzas de succión de manera progresiva. Apagado automático por sobrecalentamiento, su sensor incorporado detecta el exceso de calor. No debes preocuparte por el derrame de líquidos. Posee bandeja de goteo extraíble pensado para el derrame de líquidos que podrían ocasionar mal funcionamiento en la envasadora. Apta tanto para alimentos húmedos como secos. A través del modo húmedo y modo seco, puedes seleccionar el envasado adecuado acorde al alimento en cuestión. Desventajas Después de un uso prolongado sin descanso, la bandeja de sellado Food Saver se suele sobrecalentar. Si esto sucede, es recomendable esperar al menos 5 minutos para seguir envasando sin problemas. Si bien es una envasadora funcional para situaciones y ámbitos profesionales, esta máquina no fue diseñada exclusivamente para uso profesional. La envasadora al vacío Bones Kitchen BS3802 es una máquina doméstica eficiente, de calidad, pero lo más sorprendente de este modelo es la cantidad de accesorios que ofrece. Entre ellas encontramos cortador, portarollos, tapón para envasado de botellas, boquilla para el envasado por válvula, boquilla para el envasado de recipiente, entre otras. Realmente súper completa. Ventajas No ocupa espacio Su compacto y pequeño diseño permite ahorrar espacio. Podrás guardarla en cualquier rincón de tu cocina sin problemas. Multifuncional Dispone de dos opciones automáticas de envasado que proporcionan la mejor conservación en función de sus diferentes tipos de alimentos, el modo seco y el modo húmedo. Además, sus envases no solo están preparados para el SUSBID, también cumple la función de sellador, incorpora cortador y bolsas de rollo. Dichos accesorios permiten hacer bolsas de vacío de tamaños personalizados para adecuarlas a nuestros alimentos. Es un beneficio que además entrega mucha comodidad. Múltiples accesorios, no solo cortador y portarollos, sino que también otros elementos como tapón para envasado de botellas, recambio de las gomas para el vacío, boquilla para el envasado por válvula, boquilla para el envasado de recipientes y bolsas. Evita enchastres. Un aspecto muy positivo de esta envasadora es que permite envasar productos húmedos. Dispone de una pequeña bandeja alargada que recoge el líquido que se extrae. Cómoda. Su cortacabres permite guardar el cable después del uso. Excelente atención al cliente. Eficiente. Mantiene los alimentos frescos hasta 8 veces más en el congelador e incluso mantiene el sabor original de la comida. Desventajas. Las indicaciones de los botones están en inglés. Su precio es algo elevado, pero teniendo en cuenta la cantidad de posibilidades que entrega esta envasadora, su precio vale la pena. Bones Kitchen es una de las marcas líderes más famosas del sector de envasadoras que existe en el mercado. Garantizan calidad y funcionabilidad de primera línea y desde luego ese modelo no es la excepción. La máquina al vacío doméstica Bones Kitchen BES 3750 cuenta con una enorme versatilidad, permitiendo envasar tanto alimentos secos como húmedos, con una eficacia y rapidez inmejorables. Posee doble tira de sellado para evitar fugaz de aire y conservar a la perfección la frescura de tus alimentos. Pero eso no es todo. Posee otros beneficios. Ventajas. Sella un total de hasta 3 bolsas a la vez. Gracias a su barra de sellado de 30 centímetros, permite envasar varias bolsas al mismo tiempo. Envasa alimentos húmedos. El modo húmedo es ideal para aquellos alimentos que poseen mucha humedad como la carne. Así es como se evitan fallas en la máquina causada por el derrame de líquidos. Ideal para el hogar ya que ahorra mucho espacio. Cuando no es tan uso, almacenarla es muy sencillo ya que cuenta con un diseño compacto y reducido. Es muy fácil de ubicar. Mantiene la comida fresca por mucho más tiempo. Su doble tira de sellado cierra la bolsa herméticamente de modo tal que conserva la frescura por hasta 5 veces más que los métodos tradicionales. Es fácil de usar. Está equipada con un panel digital táctil súper intuitivo en la parte superior. Usar las tareas es sencilla para cualquiera. Excelente relación calidad-precio. Su precio es bajo y la calidad muy alta. Sin duda, una de las mejores opciones de envasadoras en este rango de precios. No incluye cortador de bolsas. De todas formas, podrá solucionarlo fácilmente con la compra del cáter en cualquier sitio. No posee portarrollos. Algunas envasadoras incluyen en su interior un portarrollos para que sea práctico cortar las bolsas. No es el caso de este modelo. De todas formas, esto no es algo que afecta al funcionamiento. No es más que un complemento. La envasadora Kitchen Boss G200 es una máquina de vacío inteligente con un diseño compacto pero con una gran fuerza de succión. Es versátil y cuenta con funciones específicas para envasar distintas texturas de alimentos. Inclusive con su compra, podrás disfrutar de su tubo de succión para envasar líquidos en botellas o tarros. Todo esto y más ofrece esta maravillosa envasadora doméstica. Ventajas. Rápida y efectiva. Gracias a su fuerza de succión, en tan solo 12 segundos tendrás el vacío hecho herméticamente. Conserva el alimento hasta 3 veces más que otros modelos de envasadoras. Posee una gran variedad de funciones. Modo manual para alimentos blandos. Modo automático para alimentos secos y húmedos. Más una función de solo sellar sin necesidad de realizar el vacío. Diseño compacto y ligero. Compuesto por pequeñas medidas, una estructura fuerte y liviana para que sea fácil almacenarla en cualquier sitio. Además, sus acabados en acero son anti-huellas. Ausencia de ruido. Su motor es muy discreto. Evita ruidos molestos durante su uso. Marca de confianza. Con una atención al cliente y un sistema de post-venta fantásticos, Kitchen Boss resuelve tu problema rápidamente. Envasa líquidos en botellas o tarros. Con su compra, incluye un tubo de succión para realizar vacíos de líquidos en botellas. Sella hasta 3 bolsas por vez. Su banda de sellado de 30 centímetros permite sellar varias bolsas al mismo tiempo. Práctica. El hueco en la parte inferior de la envasadora recoge el cable después de su uso. Viene equipada con 20 bolsas de vacío de regalo. Desventajas. No posee bandeja de goteo. A la hora de envasar alimentos húmedos, ten cuidado de no derramar líquidos sobre la envasadora para evitar un mal funcionamiento. No dispone de portarrollos. Dicha ausencia no interfere en absoluto en el buen funcionamiento de la selladora.